Culminó en la población de Caicedo la vuelta al departamento de Antioquia a 50 años, con título para el ciclista quindiano del GW Chimano Cidermed, Diego Pescador. Hola, bueno, un saludo a todos los que nos ven. En nombre de mi equipo, GW Chimano y Cidermed, una etapa bastante dura, mucho calor como todos estos días. Y bueno, contento con la victoria. Yo creo que al final trabajamos desde el primer día con mi equipo para obtener este título. Nosotros veníamos en buena forma después de vuelta a Colombia. Y bueno, qué más que recomenzar el trabajo de mi equipo con este triunfo en la clasificación general. Y bueno, agradecido con Dios y con mi familia. Bueno, yo creo que teníamos buenas sensaciones desde ayer. Hoy mandamos dos hombres en fuga importantes para tener presencia en la fuga, obviamente, y luego nos iban a colaborar bastante. En la subida decidí poner al equipo a trabajar y son un trabajo excelente. Y bueno, al final en la bajada arriesgué un poco, saqué una luz y bueno, ya a tope hasta la meta. La última etapa de la carrera la ganó Oscar Fernández del EPM en 3 horas 32 minutos y 47 segundos, quien suma a su palmarés la etapa inédita de la Vuelta a Antioquia. Muy contento, agradecido con Dios, agradecido con mi equipo EPM Go, Rigo Go, y bueno, con mis compañeros, con el staff, masajistas, mecánicos. Y bueno, feliz, feliz de poder ganar esta etapa aquí en Caicedo. Una etapa bastante dura, pues mucho calor, pero bueno, hemos sabido sortear nuestras fuerzas y poder arzar los brazos aquí en Caicedo. Bueno, la llegada bastante dura, sabíamos que era un premio en montaña bastante largo, con su desnivel bastante duro. Y bueno, se venía un descenso de 5 o 6 kilómetros y al final un ascenso de 4 kilómetros bastante duro. Y bueno, gracias a Dios hemos contado con las fuerzas y bueno, feliz, feliz por la etapa. Y bueno, también dedicársela a nuestro amigo y hermano Germán Enrique, que nos acompaña desde el cielo. En la clasificación general, el primero fue Diego Pescador, con segundo lugar para Sebastián Castaño, del Orgullo Antioqueño. Y el podio, un final lo completó Alexander Gil, del EPM. Bueno, creo que un final bastante bonito, una llegada de Neirita, como lo es acá, a este municipio de Caicedo. Muy bonita, una subida que disfrutamos máximo. Y bueno, quiero el nombre de mi equipo Aguardiente Antioqueño, Lotería de Medellín, Indeportes Antioquia, Gobernación de Antioquia. Agradecerle a todos mis compañeros, que cada uno puso su grano de arena día tras día. A los directores, a Lescano, Juan Guillermo, a todo el grupo de staff, mecánicos, masajistas y a la parte administrativa. Bueno, por hacer esto posible. No, creo que muy contento. Lo dibujamos todo día tras día por lograr el título. Pero bueno, nos encontramos con errores muy fuertes, que quiero felicitar como Diego Pescador, Alexander Gil. Y al final, bueno, una vuelta bastante reñida. Nos llevamos el segundo puesto acá, soy muy contento por esto. La carrera antioqueña recorrió 618 kilómetros y cruzó por poblaciones de la geografía paisa, como Barbosa, Santa Fe de Antioquia, Tapartó, Andes, Valparaíso y final en Caicedo.